Hola a todos, hoy os queremos enseñar en el canal de Camaralia un nuevo accesorio para la Panasonic GH5. Concretamente nos referimos al alzador de entradas de audio profesionales de MWXLR1. Como veis es una caja bastante pequeña en la que tenemos dos tipos de conexiones. Por un lado conexión XLR en un lateral toma uno toma dos y en otro lado tenemos todos los controles que puede tener una cámara de vídeo profesional clásica como es el selector de cada entrada entre línea micro y phantom 48 voltios. Tenemos también niveles de distintos niveles de ganancia por entrada, tenemos el filtro de paso bajo, tenemos también para seleccionar si queremos que la entrada uno se nos duplique o no que sean canales independientes y después control manual de este de este audio. Tiene su tapita para no tocar sin sin querer con la apertura por abajo para poder regular el nivel de nivel de audio. Arriba tenemos una zapata para colocar un flash o cualquier otro accesorio que sea necesario. Y la parte de abajo tenemos también zapata de flash con una serie de conectores que encaban perfectamente en la zapata inteligente de la GH5 y hace que no tengamos que tener ningún cable ni ningún otro aparato molesto en medio para poder tener el micro colocado. Es un aparato bastante sencillo de manejo y que nos proporciona una serie de características muy interesantes para la GH5 como poder conectarle un micrófono de cañón, un micrófono de mano o incluso una pértiga para cualquier trabajo tipo cortometraje que queramos que queramos hacer. Si queréis conocer algo más de él en nuestra página web lo tenemos buscáis DMWXLR1 en el buscador y os aparecerá y si tenéis alguna duda más pues solo tenéis que contactar con nosotros. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.